La Gomera La Gomera La Gomera La Gomera Caldito Viene Zumba No me pegue el aro No me pegue el aro No me pegue el aro Ahí estamos activando Le faltan dos puertas Sigue soltando Caldito Te lo llamo Ven a la misma Zumba Oye esos camones no me gustan Pero ponselo como quieras Esas goma están perdas Hay que tocar los discos Zumba Es la cosa Zumba Ahí Viene Oye tu trabas una... Y se trancó Tu trabas una Gomera Yo creo que tu trabas una Gomera Te tienes el porte Zumba Zumba ahí se trancó Espérate Zumba Es el carro Sácalo con los dientes Con lo que sea Con lo que sea ¿Cuántas copas le vas a poner? ¡Ay, santo! ¡Mira, te acabo las copas! ¿No tiene aire? ¿No tiene aire? Pues sóplalo. Si no tiene aire, pues sóplalo. ¡Viene, viene! ¡Es la cosa! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene!